Esta mañana a través de sus redes sociales la Junta de Gobierno de la Hermandad del Gran Poder de los Palacios y Villafranca publicaba un comunicado en el que se dirigía a sus hermanos para anunciarles la decisión tomada en cabildo de oficiales y tras consulta realizada al director espiritual así como al arzobispado de Sevilla de convocar cabildo extraordinario de hermanos para solicitar dispensas si procede por un año y a modo de prueba para procesionar en la tarde del miércoles santo de la próxima Semana Santa 2023.